¡Acabo de tener una idea! ¡Y mire, es brillante! ¡Mírenla! Yo soy joven, como tú. Y como tú, tengo muchas ideas. Algunas son muy brillantes, como esta. Y otras, no tanto. Pero con tantas ideas que tengo al día, tengo que ir apagándolas una a una. Porque cada bombillo consume energía eléctrica, cosa que no debemos malgastar. Para hablar sobre energía eléctrica, tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es la energía? La energía, según la física, es la capacidad de realizar trabajos, fuerzas o movimientos. Es lo que permite que suceda casi todo en el universo. No podemos verla, solo descubrimos sus efectos. Los animales cuando corren usan energía. Los rayos de la tormenta están creados por energía. Las olas van y vienen con energía. ¡Uy! ¡Qué mareo! Así también la brisa. Todo es energía. El fuego, el sol y hasta nosotros. En fin, en casi todo existe energía. Ahora bien, vamos a hablar de una forma de energía. La energía eléctrica. La energía eléctrica es una forma de energía que puede transformarse para crear iluminación, calor, movimiento. En fin, hasta la tecnología depende de la energía eléctrica. La electricidad se genera al poner en movimiento una turbina que a su vez transmite ese movimiento a un generador eléctrico. Dependiendo de dónde proviene la energía que utilicemos, las centrales generadoras que se clasifican en térmicas, nucleares, hidroeléctricas, eólicas, solares, geotérmicas. Las centrales generadoras térmicas utilizan petróleo, gas natural o carbón como principal fuente de energía. Las centrales generadoras nucleares emplean materiales que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Las centrales generadoras hidroeléctricas aprovechan la energía del agua acumulada en las represas. Las centrales generadoras eólicas aprovechan la energía del viento. Las centrales generadoras solares, como su nombre lo dice, aprovechan la energía que proviene del sol. Las centrales generadoras geotérmicas aprovechan la energía del vapor de agua generado por las altas temperaturas debajo de la corteza terrestre. Y así es que se crea la energía eléctrica. De hecho, algunas grandes empresas tienen un consumo tan elevado que necesitan conectarse directamente a las estaciones de transmisión. Las subestaciones están ubicadas en las inmediaciones de las ciudades. Aquí se disminuye el alto voltaje para convertirlo en dos redes de mediana y baja tensión. O sea, la electricidad que después de pasar por los transformadores que ves en las calles es la que llega a los medianos y pequeños clientes, incluyendo tu hogar y el mío. Como ven, la energía eléctrica no llega a nuestros hogares como por arte de magia. Se necesita de una gran infraestructura y por eso tenemos que cuidarla y ahorrarle dinero a nuestros padres siempre usando la energía de forma inteligente. Hay otra cosa de la cual te quiero hablar. ¡Los electrodomésticos vampiros! Son aquellos electrodomésticos que aunque están apagados, si aún están conectados, siguen consumiendo electricidad. Con el tiempo y la cantidad de electrodomésticos en tu hogar, el desperdicio es inmenso. Para no generar este consumo fantasma, apaga y desconecta tu consola de videojuego y DVD Player cuando termines de usarla. Después de cargar tu celular, desconecta el cargador. Al salir de tu habitación, apaga la luz, abanicos y el aire acondicionado. Abre la nevera lo menos posible y no dejes la puerta abierta por mucho tiempo. ¡Se escape el frío! Aconseja a tus padres de que compren bombillos de bajo consumo, ya que consumen hasta 4 veces menos de electricidad que los bombillos incandescentes. Hay muchas otras cosas que puedes hacer para ahorrar electricidad. Solo tienes que usar el sentido común. Si no vas a usar un electrodoméstico, apágalo y desconectalo. Recuerda, ahorrar electricidad es ahorrar dinero. Para que todos tengamos energía eléctrica, no solo hay que ahorrarla, también hay que pagarla. Si la robas hoy, mañana habrá menos electricidad para todos. Recuerda, la mejor idea es ahorrar energía eléctrica. Y hoy hemos aprendido cómo hacerlo. Ahora ve y comparte esto con tu familia y amigos y disfruten todos de los beneficios de la energía eléctrica, sin malgastarla. Edesur, únete y conéctate. Edesur, únete yumpirte. Gracias.